La Ventanita del Amor Desde que me dejaste, no hago más nada que extrañarte corazón Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Es tan bonito tener tu cariño, que no soy nada si no estoy contigo Y tenerte por siempre conmigo, ser conmigo en las noches de frío Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Desde que me dejaste, la Ventanita del Amor se me cerró Desde que me dejaste, las azucenas han perdido su color Desde que me dejaste, la Ventanita del Amor se me cerró Desde que me dejaste, no hago más nada que extrañarte corazón Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Es tan bonito tener tu cariño, que no soy nada si no estoy contigo Y tenerte por siempre conmigo, ser conmigo en las noches de frío Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Es tan bonito tener tu cariño, que no soy nada si no estoy contigo Y tenerte por siempre conmigo, ser conmigo en las noches de frío Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena CC por Antarctica Films Argentina